Roberto es el jefe de sección de Coordinación de Bibliotecas de la Dicitación de Leal y es presidente de ACREBIN, coordinador del manual de biblioteca móvil, webmaster de bibliobuses.com y de blog ACREBIN. Además también es miembro de bibliotecarios. Es decenciado en documentación, en geografía e historia y nosotros tenemos mucha suerte de contar con él. Gracias. Te dejo la clase para ti. Tanto Paula como yo recogeremos las preguntas que se vayan haciendo tanto en el chat como en Twitter y cualquier cosa que tengáis la podéis poner aquí que la leeremos nosotros y al final de la charla se la pasamos a Roberto. Todo tuyo, Roberto. Bueno, pues adelante entonces. Lo primero, daros las gracias a María y a Paula de Socialbiblio por dejarnos este espacio y este tiempo para difundir los servicios móviles que, bueno, funciona muy bien, la verdad. Y lo segundo, pues saludar a todo el mundo. Yo creo que más de la mitad somos amigos, conocidos, nos hemos visto en el peor de los casos y al resto, pues nada, encantado de estar con vosotros y espero estar a la altura de las expectativas que hemos creado. Bueno, la charla está diseñada especialmente para los no iniciados en este servicio, con lo que es fácil que los que ya estáis trabajando o conocéis estos servicios os aburráis un poco. Si es así, pues lo único que tenéis que hacer es apagar y os vais despidiendo. Bueno, es broma, no os vayáis, por favor. Empezamos. Para hacer una aproximación a las bibliotecas móviles, lo primero que había pensado es ver la definición de biblioteca móvil. La definición que tenéis delante de vosotros es la misma, bueno, con una ligera variación, que aparece en el manual de la biblioteca móvil que ha citado María antes. Y vamos a ir por partes porque realmente si desmenuzamos la definición la charla está hecha. Pero bueno, vamos a hablar de algunas otras cosas más. Una biblioteca móvil, un servicio de biblioteca móvil, es una biblioteca pública. Y me paro aquí porque no es un punto de servicio, no es un punto de préstamo, no es un mostrador ocasional, no es un tenderete que a alguien se le ha ocurrido poner. No, es una biblioteca pública con todas sus consecuencias. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que todos los atributos, todas las características y todos los beneficios que solemos aplicar a la biblioteca pública se pueden aplicar sin ningún lugar a dudas a la biblioteca móvil. Y por lo tanto, como biblioteca pública, necesita una colección organizada y procesada de documentos, necesita personal especializado, personal formado, suficiente, capacitado, bien remunerado, con condiciones de trabajo propias para que desarrolle bien su labor, y que esté auxiliado por unos medios técnicos y materiales precisos. Y aquí viene un elemento nuevo respecto a lo que son las bibliotecas estables. Y que cuente con el apoyo de una base central. Evidentemente, todo lo que se mueve va de un sitio para otro. Esto es una perogrullada, pero la biblioteca móvil es así. Sale de un sitio, llega a un sitio y vuelve. Donde vuelve a la central, a la base, donde se realizan todos los trabajos de trastienda para que cuando la biblioteca móvil abra sus puertas en las poblaciones que visite, tenga todo en condiciones para prestar el mejor servicio posible. Pero también la base central es muy importante porque es el punto de apoyo que va a auxiliar a la biblioteca móvil ante cualquier problema que se le presente en ruta. Problemas tanto bibliotecarios como extra-bibliotecarios, como después veremos. Seguimos con la definición. Se vale de un medio de transporte de tracción propia o remolcada. Bien, lo del medio de transporte es fundamental porque si no, no habría movimiento. Pero lo de la clase, es decir, el tipo de transporte, es circunstancial. Es circunstancial porque depende de cada caso. Nunca hemos de pensar que una biblioteca móvil es un autobús o un barco o un todoterreno por sistema, sino que esto lo va a determinar las circunstancias en las que vamos a ir trabajando. Especialmente la orografía, la demografía, en fin, todo este tipo de historias que están fuera del ámbito bibliotecario pero que inciden enormemente en su desarrollo. Y seguimos con la definición. Y todo esto se hace para acceder físicamente, pero no de cualquier forma, sino de una forma planificada, predeterminada, periódica y publicitada. Es decir, no podemos ir al libre albedrío donde hoy me apetece ir aquí. No, no, no. Esto es un servicio serio y por lo tanto tiene que tener una organización y una planificación. Y además tiene que estar publicitado. De nada sirve ser los mejores si nadie nos conoce, si nadie sabe lo que estamos ofreciendo, ni cuándo lo ofrecemos, ni de qué manera lo ofrecemos. Y por último, y casualmente es la parte final de la definición, pero es la más importante. La biblioteca móvil tiene como función llevar los beneficios a la biblioteca pública a aquellos lugares o grupos sociales que no tienen otra prestación. Y por lo tanto, si la biblioteca pública en general es una, ahora mismo, bajo mi opinión, es la institución democrática más pura que tenemos en nuestra sociedad, la biblioteca móvil eleva esto a muchos extremos. En el sentido de que se ocupa de aquellos grupos sociales o poblacionales más desfavorecidos que no tienen ningún otro tipo de acceso. Es la última esperanza, en muchos casos, al acceso a la cultura, mientras que en otros es la primera. Todo depende del tipo de población. No es lo mismo servir una población que va envejeciendo y se va acabando, se va consumiendo. Entonces, la biblioteca móvil es el último, digamos, coletazo de los servicios bibliotecarios. Mientras que en poblaciones que han surgido en poco tiempo alrededor de una fábrica o alrededor de unas minas, la biblioteca móvil es la avanzadilla, el abanderado de los servicios bibliotecarios mientras se instalan servicios fijos. Bien, teniendo en cuenta este último aspecto, vemos que la biblioteca móvil es fundamentalmente un servicio cultural, pero es tan cultural como social y este es un elemento muy significativo. La biblioteca pública, en general, es un servicio social y cultural básico. La biblioteca móvil es un servicio social y cultural imprescindible. Si las poblaciones a las que atendemos con este tipo de... con esta solución bibliotecaria dejamos de atenderlas, no tendrían ningún tipo de servicio bibliotecario y, en muchos casos, ningún tipo de acceso cultural de calidad. Seguimos. Aunque nos hemos detenido bastante en esta definición, sí que quiero aportar una serie de características propias de las bibliotecas móviles que complementan esta definición, que son las que aparecen aquí en pantalla. Es muy determinante para el desarrollo de los trabajos bibliotecarios en las bibliotecas móviles la estrecha relación que existe entre los usuarios y los bibliotecarios. Las estadísticas nos dicen que prospera más un préstamo de amigo, es decir, lo que te recomienda a alguien al que aprecias y en el que confías, que un préstamo bibliotecario o que un préstamo o que una recomendación de un librero. Pero en el caso de las bibliotecas móviles sí existe el préstamo de amigo porque el servicio de biblioteca móvil es un servicio de propulsividad donde el usuario está perfectamente implicado en el servicio, es cómplice del bibliotecario. Hay más que confianza entre ellos y esto se nota a la hora del funcionamiento por ambas partes. No olvidemos que estamos cogiendo una biblioteca, que estamos cogiendo un servicio y nos plantamos en la localidad de unos señores que están muy separados de muchas cosas, con muchas carencias de servicios y nosotros hacemos ese esfuerzo y ellos lo reconocen y lo reconocen con esta complicidad y con esta amistad. Y de ahí lo fácil que es dispensar servicios personalizados. En este caso, la biblioteca móvil se convierte en uno de los mejores ejemplos al día de hoy de prestaciones administrativas, prestaciones públicas humanizadas, la humanización de los servicios públicos. También la biblioteca móvil es una biblioteca solidaria en tanto en cuanto no atiende a una población, atiende a muchas poblaciones al mismo tiempo. Por lo tanto, sus fondos tienen que ser compartidos por estas poblaciones. Los que trabajamos en esto sabemos que dos poblaciones que pueden ser vecinas tienen diferentes gustos y hay que atender a las dos y hay que tener en cuenta a las dos no sólo a la hora de adquirir los fondos, las colecciones, sino a la hora de subirlos al propio vehículo para su dispensa. La flexibilidad también es un elemento muy importante dentro de las bibliotecas móviles. Es muy fácil. Cada vez que abrimos la puerta de la biblioteca móvil nos convertimos en la biblioteca pública de esa localidad. Sin embargo, no puede ser una biblioteca pública al uso en tanto en cuanto no abrimos la puerta todos los días. Hay una periodicidad semanal, quincenal, mensual, incluso de dos meses en algunos casos. Si nosotros no acudimos todas las veces que el usuario quisiera tampoco podemos exigir al usuario todo lo que nosotros quisiéramos. Hay que tener un término medio y de ahí la flexibilidad en cuanto al cumplimiento de reglamentos y de reglamentos internos me refiero al reglamento de préstamo, la ausencia de multas, etcétera, etcétera. No olvidemos que estamos tratando un servicio donde lo que impera es la relación de amistad, de confianza y de complicidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, evidentemente las bibliotecas móviles tienen limitaciones y tienen limitaciones pues por cuestión de espacio, evidentemente, por muy grande que sea un vehículo o las alforjas de un animal o una tienda de campaña donde despleguemos todo nuestro bagaje documental, por muy grande que sea que nunca lo es, no tenemos físicamente espacio para llevar todo lo que potencialmente podrían usar nuestros usuarios. Aquí, el saber sí ocupa lugar y ocupa mucho lugar porque tenemos poco espacio. Sin embargo, desde que aparecieron los nuevos soportes documentales, las nuevas formas de almacenamiento y sobre todo las conexiones en línea, hablemos de internet, para generalizar, estas barreras quedan ampliamente superadas, por lo tanto, el índice de calidad de nuestros servicios aumenta aproximándose con mucho o incluso igualándose con el de cualquier biblioteca pública estable. Estoy comparando las bibliotecas públicas móviles y las estables. Ojo, esto no es una competición, no estoy diciendo en ningún momento y si alguien lo ha entendido así, por favor, que me perdone. No estoy diciendo que las bibliotecas móviles son mejores que las bibliotecas estables o que podrían usurpar el sitio que las otras ocupan. No. Lo que estoy diciendo es que ambas, el conjunto de ambas constituye el cumplimiento de los objetivos de los sistemas bibliotecarios a los que pertenecen que es llevar las prestaciones bibliotecarias al 100% de la población. Evidentemente, por cuestiones presupuestarias y de logística, las bibliotecas públicas estables no pueden estar en poblaciones pequeñas o así se piensa. Pero, ahora mismo, con la supresión de las barreras de las que estamos hablando, una biblioteca móvil puede prestar un servicio análogo y con un rendimiento económico muy superior. No es ni mejor ni peor que las otras bibliotecas son bibliotecas públicas con especial naturaleza y de ahí su especial rendimiento que luego veremos y especial manera de funcionar. Bien, las segundas barreras que tenemos son las barreras temporales. Si no estamos todos los días en las poblaciones que atendemos, evidentemente, esto coarta las posibilidades de servicio de los ciudadanos. ¿Qué es lo que tenemos que pretender? Y esta idea la vamos a difundir durante toda la charla. Lo que tenemos que pretender es que la biblioteca móvil esté presente en aquellas poblaciones que visitemos aunque físicamente esté ausente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que conseguir que la figura de la biblioteca móvil entre en el ámbito diario doméstico para entendernos de sus usuarios. Hasta no hace mucho fundamentalmente hasta no hace mucho fundamentalmente Vaya, ahora va Ahí estoy Vale Hasta hace mucho esto se pretendía conseguir mediante pues los medios tradicionales de folletos pancetos marcapáginas merchandising en general. Ahora con las redes sociales y con las aplicaciones móviles pues esta barrera también queda superada. Los usuarios pueden comunicarse constantemente con sus bibliotecas móviles pueden disfrutar de otro tipo de servicios que sus bibliotecas móviles les dispensan por estos medios e incluso ellos pueden participar y aportar continuamente sin preocuparse de las horas y de los lugares es un gran avance. Y por último tenemos la barrera más peligrosa de todas y la más difícil de demoler que es la barrera psicológica los prejuicios. Nosotros no somos los bibliobuses las bibliotecas móviles no somos el fantasma de la ópera no somos un monstruo que no tiene apenas utilidad ¿no? somos un servicio público cultural social imprescindible para muchas comunidades que no tienen otra cosa y además damos calidad que esto y encima a un coste similar al de una biblioteca estable que esto lo entienda la sociedad es en la tarea que estamos todos los que trabajamos en estas bibliotecas pero es que no solo es la sociedad quien por desconocimiento puede pensar así clases intelectuales clases políticas también hay bibliotecarios que piensan así también por desconocimiento y para eso estamos para derribar estas barreras ¿cómo? pues por todas las actuaciones que estamos haciendo tanto a Clevin en España como el resto de asociaciones de otros países los propios profesionales los propios servicios utilizar evaluaciones pautas y tal pero bueno no vamos a adelantar historias porque si no no vamos a acabar hemos visto la definición hemos visto las características que complementan esta definición vamos a ver ahora los elementos que a mi juicio serían imprescindibles para que un servicio de biblioteca móvil tenga garantías de funcionamiento todos estaremos de acuerdo que la mayor parte de las bibliotecas móviles son bibliotecas de circularidad única las hay privadas pero la mayor parte son públicas y esto que nos supone pues nos supone tres esferas de actuación a la hora de conseguir los mínimos para su perfecto funcionamiento la primera esfera sería el ámbito institucional en el que hemos de procurar hemos de procurar porque no podemos decidir de momento que haya un plan de bibliotecas móviles y que haya una carta de servicios con el plan nos garantizamos una estabilidad del servicio una racionalidad del servicio una continuación del servicio un bibliobús una biblioteca móvil no puede ser el resultado del capricho de nadie ni el resultado conjuntural de un momento determinado sin que se fije su futuro los medios que va a suponer tanto personales como materiales como financieros y además hay que esto en cuanto a la planificación en general y en cuanto a la carta de servicios este es un elemento muy importante porque realmente por medio de esta carta la institución titular de esa biblioteca se compromete oficialmente a cumplir los servicios que la biblioteca tiene previstos los relaciona los va uno a uno y al mismo tiempo también contempla la posibilidad de que si no se cumplen informa al ciudadano de cómo puede denunciar ese incumplimiento y ahí lo importante que es la evaluación la evaluación ya reconocida como un elemento oficial sin evaluación no hay carta de servicios pero la evaluación todos sabemos que es fundamental para la toma de decisiones y la toma de decisiones racional ajustada a la realidad es lo que nos nos aleja de la improvisación y de los caprichos el segundo ámbito de de trabajo que garantiza el buen funcionamiento de una biblioteca móvil es el ámbito estructural es decir la inclusión en los sistemas bibliotecarios de su jurisdicción o de su área territorial es inconcebible un sistema bibliotecario desarrollado en el que no se incluyan las bibliotecas móviles existentes si no existen pues no hay nada que incluir pero si existen evidentemente tendrán que formar parte de ese sistema tendrán que tener una misión unos objetivos un lugar en ese sistema y una jerarquía en para encontrar y el último el último ámbito es el digamos descender a terreno descender al trabajo diario y aquí son múltiples los elementos que que funcionan que influyen en el mejor o peor funcionamiento del servicio hemos visto vamos vamos a citar unos poquitos la idoneidad de las colecciones las características de la sede donde está situada si está bien comunicada si tiene espacio suficiente medios en fin lo que sería una biblioteca estable los mínimos de calidad que ya hemos visto y el asunto de las rutas las rutas para la gente que no viaja que no trabaja en bibliobuses piensan que las rutas cuando hablamos de esto es que tú te vas de viaje te vas a hacer turismo y con libros que eso está francamente bien pero pero no es así esto es una biblioteca que tiene un tiempo real de servicio que es cuando estás parado en un pueblo en una población en un barrio y tiene un tiempo de viaje que hemos de procurar que sea el menor y de ahí la bueno la mención de rutas teoría y práctica es decir las rutas desde un despacho se hacen muy bien y salen unas rutas preciosas dibujadas en el mapa con las coordenadas que te da google mapas etcétera etcétera muy bien pero resulta que si no has extendido a terreno puede ocurrir como casos que conocemos que llevas a una población y el vehículo no pasa por las calles porque da en los balcones hay que compaginar teoría y práctica y los vehículos los vehículos pongo aquí unos ejemplos pongo ejemplos de los bibliomóviles de la conavida argentina los bibliogongos venezolanos del amazonas el biblioburro del profesor soriano de colombia o el bibliobus urbano de Gandía en España o el videoavión de Chile bien todos la tipología del vehículo depende del medio físico y humano con el que se trata no podemos pretender meter un autobús de 12 metros por caminos de cabras y sería un asurdo o una bibliomula por una autopista es sentido común pero a veces ese sentido pues no existe demasiado en el ámbito operativo también es interesante es recomendable obligatorio trabajar con normas y pautas es decir con estudios estándares que nos den cierta seguridad de que lo estamos haciendo bien y después podemos descender ya a los casos más pues locales de cada uno de nosotros en el ámbito hispano tenemos el manual que hizo a Clevin en su día la biblioteca móvil y tenemos también las pautas básicas que también es un año después publicó el Ministerio de Cultura en España pero realmente pautas internacionales que nos sirvan a todos y que recogen la verdad es que recogen bastante bien todos los casos son las pautas de la IFLA bueno la última versión en 2010 coordinada por Ian Stienf pero realizada por un conjunto amplio de bibliotecarios de muchos países y en fin tenemos la versión en inglés tenemos también varias versiones y en nuestro ámbito pues tenemos la versión portuguesa que se ha publicado recientemente gracias entre otros al Ministerio de Cultura de Cultura de Educación de Portugal y en el caso perdón de España pues tenemos la traducción que también hizo un grupo de trabajo de Aclevin de aquellas de aquellas vamos de estas pautas pero la pieza que une todo lo que estamos diciendo y sin la cual no había servicio y por lo tanto la más importante es lógicamente es el personal siento decirles que no todo el mundo sirve para ser bibliotecario de bibliobús hay que ser es decir hay que ser realistas no todo el mundo sirve ¿y por qué? pues porque hay que tener una amplia cultura general hay que tener una formación académica y una formación en biblioteconomía bien hasta ahí todo el mundo puede acceder pero también hay que tener vocación de servicio donde gente creerse lo que se está haciendo disfrutar continuamente y a pesar de días de mucho calor de ruido de frío de estar lejos de trabajar muchas veces solo o solo con un compañero los dos solos y a veces nadie te puede ayudar hay que le tiene que gustar y y de hecho pues en la fotografía si os atrequéis un poquito veréis que todos están riendo y no es porque esté el fotógrafo delante que era bastante feo por cierto sino por que están encantados del trabajo que realizan ¿no? y además es una foto del último congreso nacional de bibliotecas móviles de España de octubre en Burgos si señor hay de una mansada al quite felices y contentos y quería decir que no solo hay bibliotecarios españoles hay bibliotecarios chilenos hay bibliotecarios colombianos y hay bibliotecarios portugueses y no se les distingue a ninguno para nada están todos igual de felices ¿eh? ¿no? bueno pasamos entonces perfecto bueno hasta aquí podría decirse que con estos elementos ya tenemos montado a grandes rasgos un servicio de biblioteca móvil pero y en teoría podría salirnos bien pero ¿por qué vamos a hacer las cosas bien? si las podemos hacer mucho mejor ¿y cómo podemos hacer las cosas mucho mejor? pues dinamizando el servicio de biblioteca móvil entiendo que una buena dinamización del servicio optimiza en buena medida los procesos los recursos los medios estamos dando valor añadido a nuestros servicios y estamos mejorando la calidad de los mismos y por lo tanto el índice de satisfacción de los usuarios ¿cómo veo yo que podemos dinamizar nuestros servicios? mediante afinando en la comunicación mediante nuestra presencia en la comunidad mediante la innovación y mediante la sostenibilidad vamos a ir por partes la comunicación ¿qué tenemos que comunicar? fundamentalmente hemos de comunicar tres cosas la propia biblioteca sus servicios y sus rendimientos si somos los mejores ¿por qué nos lo vamos a callar? si somos buenos ¿por qué nos lo vamos a callar? si ofrecemos algo que creemos de gran interés ¿por qué no lo vamos a publicitar? pero lo primero lo primero la biblioteca móvil es un gran cartel publicitario un gran cartel publicitario de fomento de la lectura de fomento de los sistemas bibliotecarios y de fomento de su propio uso de fomento del bibliobús además es un gran cartel gratuito una biblioteca móvil que se precie no puede pasar desapercibida allí donde esté tiene que tener un diseño innovador un diseño que rompa un diseño que vaya buscando el asombro la provocación y de ahí tendríamos cosas como estas evidentemente estos son los bibliobuses de Castilla-La Mancha en una región española para los que no lo sepan y como ven son colores llamativos no molestan están bien diseñados y encima en la parte del arco iris de la puerta central aunque no lo vean bien ahí están los símbolos de todo lo que llevan música documentación internet con lo que estamos nos están lanzando dos mensajes un mensaje informativo de lo que podemos esperar del bibliobús y un mensaje emotivo de las sensaciones que nos puede producir el bibliobús esto es muy interesante teniendo en cuenta o mejor dicho no perdiendo de vista que la relación de la biblioteca móvil con sus usuarios es una relación personalizada y de proximidad tenemos aquí por ejemplo el caso de los bibliobuses de León más que fundamentalmente en cuanto a los eslóganes o en cuanto a la mascota que la utilizan la utilizamos para todo lo que se puede porque es muy válida y muy simpática este es un caso que bueno me detengo un poquito aquí estamos ante dos servicios de bibliobuses españoles en este caso de la misma comunidad autónoma Cataluña uno el de la izquierda pertenece a una administración provincial la Diputación de Barcelona y el otro el de la derecha pertenece a una administración regional la Generalitat de Cataluña la imagen corporativa es diferente en ambos casos pero si nos damos cuenta los mensajes son los mismos y la intención es la misma tenemos el diseño del bilobus el diseño del logo y mascota y el diseño de la parada francamente son dos ejemplos diferentes vecinos pero igual igual de válidos en ambos casos y muy bien hechos por cierto si queremos comunicar nuestros servicios ¿qué servicios hemos de comunicar? todos ¿por qué nos vamos a guardar algunos? y además hemos de comunicar cuanto más especiales sean mejor porque siempre van destinados a minorías dentro de las minorías y éstas se tienen que enterar y tienen que disfrutarlos y aquí tenemos por ejemplo bueno pues una justificación servicios regulares servicios extraordinarios servicios a grupos específicos en este caso pues un centro de interés para profesores a la derecha libros para gente con dificultades visuales con letra grande a la izquierda presencia en eventos por ejemplo el bibliobús de Málaga tenemos a la izquierda que está en la fea del libro el bibliobús de León a la derecha está en una celebración institucional el día de la provincia colaboración con otras entidades este es un elemento esencial si la biblioteca pública en general tiene que estar al habla y en comunicación directa con todos los agentes sociales individuales y colectivos la biblioteca móvil más porque no sólo se van a compartir recursos con otras entidades y se van a optimizar recursos y medios e incluso objetivos sino que estas entidades pueden acabar mirando por los intereses del bibliobús de la biblioteca móvil cuando este está ausente en las localidades que sirve tenemos por tanto la ocasión de tener de conseguir grandes aliados aquí hay unos ejemplos de algunas colaboraciones con la oficina de consumo del momento actividades en los hospitales actividades en cárceles como estamos viendo con Daniela que estará por ahí en Chile en fin y ¿por qué no colaboramos entre nosotros mismos? ¿eh? estamos buscando colaboraciones entre otras instituciones que está muy bien y entre nosotros mismos ¿por qué no? entiendo que un bibliobús que está integrado en un sistema bibliotecario al menos tiene que recibir el mismo servicio de préstamo intero bibliotecario que el resto de sus bibliotecas pero ¿y por qué no colaboramos con otros bibliobuses de otras circunscripciones administrativas o de otros países? como en el caso de la mochila que tenemos ahí con la bandera de Chile se hace referencia al hermanamiento entre los bibliobuses de la biblioteca de Santiago de Chile y los de León ¿y por qué no? si ambos estamos trabajando para lo mismo el fluir y el intercambio de ideas para empezar es muy beneficioso y hasta donde de la imaginación ¿qué tenemos también que comunicar? los resultados ahora mismo estamos sufriendo casi todos un liberalismo depredador que intenta acabar con la gama de servicios públicos tal como los entendemos hasta ahora y solamente nos queda combatir el fuego con fuego es decir utilizando su lenguaje si la valoración económica es el elemento fundamental que estas estas aves de rapiña entienden pues nosotros también tendremos que hablar ese lenguaje y de ahí los esfuerzos que se están haciendo desde asociaciones de bibliotecarios e instituciones para tener una valoración económica de los servicios bibliotecarios bien eso está empezando ahora esperemos que se desarrolle tenía que haber empezado hace 10, 15, 20 años pero bueno los bibliotecarios somos así y ahí es donde estamos mientras sí que nos hemos dedicado a un estudio sobre los rendimientos lo que decía al principio es muy necesario demostrar con cifras que los rendimientos de una biblioteca que los rendimientos de una biblioteca móvil son tan válidos como los de una biblioteca estable y que sus costes son menores o idénticos nunca mayores hasta hace poco estaba en vigente en vigencia la norma ISO 11620 de indicadores de rendimientos para centros bibliotecarios y centros de documentación a Clevin nuestra asociación lo que hizo fue formar un grupo de trabajo de dos personas de Ana Isabel Mateos Vara que también creo que está conectada hoy y un servidor para redactar una propuesta de una treintena de indicadores de rendimientos especialmente concebidos para los servicios bibliotecarios móviles seguimos la misma estructura y la misma conceptualización de la norma ISO que acabo de citar pero incluimos la consideración de aquellos factores extra bibliotecarios de los que hablaba al principio que no son bibliotecarios pero que inciden notablemente en la prestación del servicio tal como la potencia de un motor la distancia entre pueblos el volumen poblacional la orografía o la climatología todo esto hace que con los mismos medios podamos prestar diferentes mejor dicho prestar tener diferentes rendimientos de un mismo servicio evidentemente todos los la treintena de indicadores no son para usarlos todos juntos cada uno puede coger el que necesite en ese momento y les puedo asegurar que mediante las fórmulas matemáticas que ahí aparecen ustedes van a tener la total seguridad de tener medido el rendimiento que buscan pero también es muy importante el impacto verán cuando un servicio de bibliobuses empieza a cumplir años tienes el privilegio de empezar a conocer a tus usuarios de hace treinta o cuarenta años y es raro es el caso que cuando te vienen a verte dicen no te digan sabe usted el bibliobus cambió mi vida gracias al bibliobus yo soy tal gracias al bibliobus yo empecé a leer y por tanto ahora soy universitario soy profesor de universidad o como nos dijo Rogelio Blanco en el congreso de Alcalá yo soy director general del libro gracias a que empecé a leer en el bibliobus bien este es un caso extremo pero cierto y eso es el impacto el impacto en el caso de las bibliotecas móviles no hace más que demostrar en este caso nuestro pero que yo he tratado a todos los demás las bibliotecas son una auténtica inversión porque mejoran el nivel de vida la capacitación de la población alargan la vida en tanto en cuanto los usuarios acaban procurándose una mejor calidad de la misma Aclevin también realizó hace el año pasado una campaña en colaboración con la mayor parte de los servicios de bibliobuses españoles que se titulaba ¿Qué significa para ti el bibliobus? se trataba de recoger testimonios breves de lo que la gente piensa y siente cuando se refiere a nuestro servicio María Isabel Sánchez García hizo reunió todos estos testimonios los analizó e hizo un estudio bastante completo bueno bastante completo magnífico un buen y un gran estudio que nos da idea del impacto de los servicios móviles en España por lo menos en el último año y yo les recomiendo que lo lean porque la verdad es que para los que nos gustan mejor dicho para los que nos creemos este servicio no hay mejor lectura ¿Cómo tenemos que comunicar? volvemos a la comunicación ¿Pues cómo? Pues de todas las maneras que podamos con signos con merchandising con material impreso con todo lo que se pueda ¿Por qué renunciar a medios? Sí podemos pero ojo no olvidemos que la mejor publicidad y la mejor comunicación arranca del trabajo diario bien hecho por mucho aparato publicitario que tengamos si no hay un trabajo de todos los días en condiciones todo lo demás sobra porque no funciona pero bueno teniendo esto claro que que es básico pues aquí tenemos otros medios he puesto infoletos marca páginas pegatinas de varios países tenemos merchandising pues en sus múltiples modalidades seguro que hay muchas más la presencia en los medios de comunicación bien sean noticias puntuales en reportajes el bibliobús siempre tiene algo que decir en los medios de comunicación el bibliobús es noticia en sí misma y además es una de las pocas noticias positivas y amables que el usuario va a encontrar en los medios de comunicación por lo tanto ¿Por qué no lo vamos a utilizar? por supuesto los últimos medios de internet de redes sociales aquí tenemos pues unos cuantos ejemplos tanto de facebook como blogs tenemos la última versión también de de Papalagui que es el blog de Nuno Marsan que anda por ahí y y bien quiero evitarlo porque aparte de que Nuno es un gran amigo y una persona excelente desarrolló este blog como el mejor la mejor forma para mediante fotografías que su trabajo diario ir mostrando cómo era este trabajo en ruta y ahora su bibliomodel su bibliomodel que es entre Provenza ANOVA es uno de los más conocidos yo creo que de nuestro ámbito y gracias gracias a este blog que luego dio lugar a muchas otras cosas que veremos después bien relaciones públicas esto entra dentro de la comunicación esto lo vamos a saltar un poquito todo depende de el usuario así será el mensaje tanto en los contenidos como en las formas un ejemplo la estadística de la izquierda es más bien técnica para autoridades y para profesionales y la estadística de la derecha pues es para usuarios porque al mismo tiempo que da información pura y dura formación cuantificable también da un mensaje más nacional no olvidemos nunca la estrecha relación con el usuario y la presencia de la comunidad donde ha de estar el obús ausente y presente en todas partes porque vamos a conformarnos con estar solo en nuestra parada tenemos que ir a los colegios que allí hay una población muy interesante y que necesita mucho de nosotros como vamos a los colegios actividades de animación a la lectura cuentacuentos propios como contratados préstamos colectivos etcétera pero también podemos ir a los hospitales podemos ir a los centros penitenciarios podemos estar en los parques en las redes sociales podemos estar en el médico en las oficinas administrativas ¿por qué no vamos a estar? podemos que cada sitio necesita una forma diferente de estar pues sí lo único hay que buscar qué forma y si podemos hacer frente a ella con calidad porque si no es mejor si no hay calidad mejor no hacerlo y otra gran forma de estar en la comunidad en la comunidad es ser una fuente de recursos una fuente de recursos de todo tipo no solamente bibliotecarios informativos económicos todo lo que de o mejor dicho aumente el valor añadido de nuestros servicios y podemos hacer mucho es muy fácil si hemos organizado todo un sistema bibliotecario para poder acceder a comunidades sin otras sin otras posibilidades y sin otros recursos ¿por qué no aprovechamos todo eso para darles otros recursos que no son estrictamente bibliotecarios pero que sí que sabemos que los necesitan estamos mejorando su calidad de vida estamos mejorando nuestra imagen y estamos dando aumentando el valor añadido de nuestro servicio con lo que bueno aquí hay una especie de modalidades de servicios que podemos dar a mayores y con todo esto ¿qué estamos haciendo? pues estamos justificando nuestro servicio y afianzándolo tanto en la estructura administrativa de la que dependemos como el colectivo social tenemos aquí trámites administrativos un ejemplo de esto que estamos viendo es el bibliomodel de Proenza Nova del que hablábamos antes que se ha convertido en el puesto móvil de su ayuntamiento digamos la avanzadilla de su ayuntamiento para trámites muy concretos trámites locales pero que facilita al usuario no tener que desplazarse al mismo tiempo que los recibe de una persona de total confianza como es el bibliotecario tenemos otro ejemplo como es el bibliobús Columbus de Holanda este bibliobús maravilloso lo vimos en vivo y en directo en Finlandia hace unos años y tiene un montaje tecnológico impresionante pero impresionante hay un vídeo en internet búsquelo por Columbus y van a ver realmente de lo que es capaz pero yo les pongo esto aquí porque para que vean hasta el extremo que llega para dar otros servicios que tiene un cajero electrónico incorporado se puede sacar dinero del bibliobús Columbus para que a la ciudad o a un centro poblacional más grande si lo puedo tener aquí y por último la presencia en la comunidad como fuente de recursos es he querido poner el recurso de recuperar la cultura inmaterial las leyendas las canciones las costumbres si vamos a muchas poblaciones que apenas tienen habitantes o tienen pocos habitantes donde la cultura tradicional está muy arraigada porque no vamos a recoger la sabiendo que en muchos casos está a punto de perderse por la extinción de la propia localidad esto también el bibliomóvil de Provenza Nova lo ha hecho fantásticamente porque a partir de su iniciativa su ayuntamiento su cámara municipal ha creado un programa propio que se llama Ecos de Provenza pero esto también se hace en muchos de los bibliobuses chilenos y sudamericanos en general otra herramienta para la innovación el continuo repensar la innovación nunca la entendamos por favor como la aplicación de nuevas tecnologías puede haber innovación sin tecnología se trata de hacerlo cada vez mejor y cada vez más adaptado a a la a la sociedad que no deja de de cambiar y en el sentido de la sostenibilidad sostenibilidad pues lo mismo y de hecho no voy a extenderme mucho porque si se dan cuenta de todos estos de todos estos epígrafes ya hemos venido hablando durante durante la charla y bueno voy a terminar ya voy a terminar no va a ser todo trabajar vamos a acabar con alusiones lúdicas lúdico-festivas ¿eh? alegría para mí es un orgullo poder decirles que los billobuses de España el año pasado recibieron del Ministerio de Cultura el Premio Nacional al Fomento de la Lectura me parece un reconocimiento muy justo detrás del que estuvo el gran trabajo de María Antonia Carrato en ese momento subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria a la que quiero agradecerle desde aquí su gestión y creo que es muy merecido porque realmente es nuestro oficio es muy enriquecedor pero también es muy duro y la labor es magnífica pero también esto sirve para como elemento de lo que venimos hablando no solamente es un reconocimiento es una oportunidad más de difundir lo que hacemos y lo que vale y en este sentido bueno el premio se lo dieron a Clevin en nombre de como representante de todos los bibliobuses a Clevin como ya les comento es la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles de España y les para aquellos que no la conozcan les recomiendo que entren en su web bibliobuses.com porque ahora mismo es el mejor centro de recursos sobre bibliobuses tanto bibliográficos en texto completo como todo tipo de recursos si ustedes quieren crear un bibliobús ahí hay planos y condiciones técnicas para construir un bibliobús para poner elevadores para medios válidos conexiones vía satélite hay también referencias a asociaciones profesionales de diferentes países una recopilación de blogs de bibliobuses pautas nacionales e internacionales en fin hay de todo y si algo no hay que seguramente no habrá pues estaremos encantados de introducirlo si nos lo nos lo pasan al correo que aparece ahí abajo Aglevín también desarrolla cada dos años un congreso nacional de bibliotecas móviles que gracias al cual los bibliotecarios móviles por llamarnos así de España estamos bastante relacionados y además entre charla y ponencia pues estamos aumentando considerablemente el volumen de literatura científica sobre bibliotecas móviles puesto que la participación cada vez es mayor y para mayor enriquecimiento también de todos tenemos que decir que la participación no española cada vez también es mayor y eso es muy pero que muy enriquecedor y muy valorado por nosotros y por último y no les no les canso más con Aglevín Aglevín también reconoce la labor de personas y servicios que se van destacando en su trayectoria con relación a las bibliotecas móviles por medio de los premios Aglevín de bibliotecas móviles que no solo son para españoles ya lo han recibido la Conavit Argentina la red de bibliomóviles chilenos y el lobo saharaui y por supuesto nuestro amigo Nuno Marsal que bueno es portugués pero es que no hay fronteras como dice la canción no hay fronteras cuando manda el corazón en fin no nos vamos a poner tristes ni llorosos así que seguimos Aglevín además es una fuente de noticias constantes sobre bibliotecas móviles tanto en su blog como en su página de Facebook como en su página bueno en su espacio de Twitter así que les invito a que conecten también y también fecha lúdica los bibliobuses las bibliotecas móviles también tenemos nuestro día anual de celebración la cosa empezó por Estados Unidos que hace 5 años empezaron a celebrarlo y desde esa fecha lo celebran un día van variando un día de abril en España hemos empezado en las provincias de León y Zamora el 28 de enero y esperemos que con un poquito de suerte todo el mundo se sume y me dice Daniela que están trabajando para fijarlo también en Chile en la fecha que sea magnífico cuantos más días del bibliobús haya mejor eso es publicidad y eso es celebración aquí hay unas pequeñas revisión de fuentes sobre bibliotecas móviles ya hemos hablado de la mayoría que están en la página de Aclevin son enlaces que ustedes pueden fichar y aparecen el sitio de nuestra web donde está pero lo que más me interesa es la última es decir ustedes pueden saber mucho de los bibliobuses pero para sentir lo que sentimos los que trabajamos dentro de un bibliobús tienen que o bien subirse a un bibliobús o bien o ver este vídeo que se titula el viaje de los libros de Lorenzo Soler van a perder van a ganar van a ganar media hora con un vídeo magnífico y que merece la pena 100% yo se lo aconsejo más que todo lo demás y bueno uy perdón perdón casi me casi borró y nada que aquí hemos acabado muchas gracias por vuestra atención y espero haber estado a la altura de las circunstancias gracias muchas gracias Robert he estado consultando el chat nadie ha hecho preguntas no sé si tenéis alguna pregunta ahora que queréis aprovechar que tenemos aquí a Roberto en directo y y os las puede contestar si no no sé en Twitter creo que tampoco ha habido imagínate nada es que se lo saben yo preguntaba antes que si se puede trabajar de oyente en un bibliobús porque después de escucharte dan ganas de probarlo claro que se puede trabajar y estás estás invitada vamos nos encanta siempre llevar compañía hay bibliobuses de varias formas de varios tamaños pero también de varias plantillas de bibliobuses tenemos el bibliobús escolar de Zamora que tiene tres personas es un bibliotecario conductor y dos animadores culturales o de animación a la lectura dos actores en fin pedagogos bien gente muy preparada pero también hay bibliobuses que tienen un conductor con diferentes funciones según el servicio y un bibliotecario y luego hay bibliobuses también los más pequeñitos que tienen un bibliotecario que también conduce bien con toda esta gama de personal poner uno más no vamos bienvenido lo único aunque vengas de oyente oye poco pero trabaja mucho porque si no claro claro eso se trata de ir de oyente pero para aprender y cómo mejor cómo se aprende mejor si no es trabajando correcto eso es es una gran experiencia una gran experiencia choca al principio nos ha pasado por lo menos no sé si a todos a mí sí pero al final te das cuenta que bueno es la labor es fantástico mira pregunta María en el chat que cuáles son las claves para conseguir la colaboración con otras entidades o servicios municipales pues muy fácil la clave fundamental es la voluntad de ambas partes fundamental la segunda clave es que sea una colaboración realmente necesaria es decir que haya una afinidad de objetivos si nosotros estamos trabajando con un grupo de usuarios y esa entidad o quien sea también está trabajando con nuestro grupo de usuarios si tenemos un punto en común aunque nuestras funciones sean totalmente diferentes si no es así entonces es trabajar para nada pero generalmente si ejemplos ejemplos pues nosotros en nuestro en nuestro servicio estamos bueno era la diapositiva de nuestro servicio contratamos en su día con la oficina de consumo la oficina de consumo tiene dos oficinas nada más en una provincia que es muy grande ellos necesitan tener más oficinas pero no pueden no tienen personal sin embargo las oficinas por toda la provincia las tenemos nosotros ¿dónde? en los bibliobuses porque estamos todo el día en toda la provincia hicimos un cambio yo pongo mis oficinas móviles a tu disposición es decir mis bibliotecas móviles a tu disposición y tú nos proporcionas toda la documentación sobre consumo entonces encantados ambos dos realmente todo partió porque hubo voluntad por ambas partes y efectivamente había un beneficio directo por ambas partes de hecho la documentación que llevamos de esa oficina no se presta se regala y cada vez que nos quedamos sin existencias se vuelven a pedir y nos las vuelven a dar se renuevan y así es un poco cada caso es diferente pero fundamentalmente hay que partir de la voluntad y de la confluencia de objetivos y por supuesto que haya buena relación entre las personas que van a hacer la digamos las conversaciones si no sería muy complicado pero yo no le veo más que ventajas a eso porque te afianzas dentro de tu organización estás demostrando a la organización que no haces más que ahorrar al mismo tiempo que das más servicios con más ahorro das más servicios y agradece el servicio en sí es decir antes no llevábamos información de consumo más que algún manual que comprábamos en librerías y ahora llevamos lo último de lo último porque los técnicos de consumo se preocupan de que eso nos llegue que es el material con el que ellos están trabajando en sus oficinas dice ¿habéis integrado Rosa Post? ¿habéis integrado voluntariado para determinados servicios? fundamentalmente no os comento el voluntariado desde mi punto de vista el voluntariado es un arma de doble filo nuestros servicios como todos los bibliotecarios son servicios especializados necesitamos una formación y unas actitudes personales ¿hay que gastar un tiempo en esa formación? ¿tienen las actitudes? pero en las actitudes no porque o las tienes o no las tienes creo que es un tema delicado pero yo no soy muy partidario de los voluntarios por sistema algún caso podría darse pero pormenorizado realmente los voluntarios que nosotros estamos usando y hablo del servicio que yo conozco que es el mío que más conozco es lo que yo llamo los adelantados es decir gente que en una localidad por propia voluntad y por eso es voluntario se encarga de reunir y de llamar al resto de los vecinos que por unas circunstancias o por otras pues continuamente no se enteran de cuando llega el hilo bus o que son gente mayor o o porque están haciendo labores agrícolas y en ese momento no están y por lo tanto ese voluntario coordina todo el sistema de préstamos lleva todo las bolsas los libros las peticiones que los usuarios ausentes hacen por medio de él al bibliotecario ese es el voluntariado que ahora mismo estamos estamos desarrollando y yo creo que además es muy bueno porque no deja de ser un uno o varios miembros de la sociedad a la que atendemos y por lo tanto la implicación no solo es mayor sino que conseguimos algo que hemos dicho bastante tiempo en la la charla el libro sigue estando aunque no esté y eso es de lo que se trata te preguntaba antes Juliet Quintero pregunta que estaba también un poco relacionada con la que te había hecho María preguntaba que los bibliobuses en alguna de sus misiones se han integrado con otros servicios tales como salud vivienda créditos es decir como una serie de servicios pues hay pocos casos los hay en España yo no los conozco ojalá yo sí soy partidario de eso porque si partimos en el mundo anglosajón hemos visto el caso portugués hemos visto el caso holandés en el mundo anglosajón me consta que sí que hay más casos no son generalizados pero hay más casos pero si partimos de que la biblioteca pública en general es un centro de recursos donde en teoría y según nuestro objetivo como bibliotecarios tendría que constituir el destino de todos los problemas de los ciudadanos el destino primero luego desde ahí se derivaría si partimos de esta premisa las bibliotecas móviles también también tendrían que ser un centro de recursos más si lo que intentamos es optimizar recursos optimizar procesos y por otro lado optimizar el grado de cercanía de proximidad que tenemos con los usuarios ¿por qué no podemos hacer esto? ¿por qué no? hombre en la mayor parte de los casos supondía un rediseño de de procesos y un rediseño de servicios pero bueno si echamos cuentas entre lo que nos ahorramos con este tipo de colaboraciones a lo mejor dentro del ahorro sería aumentar la flota de bibliobuses ¿por qué no? es solo echar cuentas el problema es que en nuestra sociedad nadie echa cuentas más que para para la cuenta de la vieja que es esto me sobra esto lo quito no si pongo uno y quito dos si pongo no sé qué y tal al final estoy ahorrando y estoy dando más servicios pero parece que ese no es el camino que que tenemos ahora mismo pero bueno en fin a mí sí que vamos lo veo muy viable pero no es no es no está extendido es la pena del asunto no sé si hay alguna pregunta más yo tengo una antes comentabas que en la página bibliobuses.com podíamos encontrar toda la información sobre bibliobuses bibliotecas móviles incluyendo además planos o cómo crear bibliobuses ¿existen iniciativas privadas además de las públicas? Sí en España la obra social de Caja Madrid tenía un bibliobús no sé si sigue teniéndolo porque como ese banco ha sufrido tanto o nos ha hecho sufrir tanto no sé cómo decirlo pues no sé sé que se que ha desaparecido la red de bibliotecas o por lo menos la mayor parte de ellas y no sé si en ese en ese lote de desapariciones también ha ido el bibliobús cierto es que ese bibliobús era un bibliobús especial se creó con mucha ilusión por gente pues muy entregada vieron efectivamente que era un gran medio para comenzar o una serie de obras de la red de bibliotecas de Caja Madrid una serie de obras de las bibliotecas pues que se iban quedando anticuadas y había que actualizarlas y mientras mientras se hacía esa obra el bibliobús se aparcaba delante de la biblioteca cerrada por obras para que los usuarios no tuvieran problemas de de interrupción de su servicio aparte de esta iniciativa en España en España que es donde yo me muevo no no lo hay pero sí que hay fundaciones por ejemplo la fundación germano nicaragüense en Nicaragua que tiene un bibliobús que se llama el bibliobús Bertolt Brecht y bueno cierto es que es una fundación es una fundación privada pero es una fundación y sin hay modo de lucro y ahí tienes ese bibliobús en Chile también hay muchas vamos hay muchos hay muchos bibliobuses que pertenecen a diferentes fundaciones no recuerdo ahora el nombre de estas pero tienen una flota de bueno pues de sobre todo por la parte espero no equivocarme por la parte de la Araucania y de una flota de ¿cómo se llama? de todoterrenos de vehículos de este tipo bueno cada país es un mundo cada país es un mundo generalmente la experiencia nos dice que todas aquellas entidades privadas que tienen un bibliobús si no aplican lo que hemos dicho es decir si lo crean porque coyunturalmente lo ven bonito y y y acertado en ese momento si no lo crean con una proyección de futuro acaban desapareciendo esa es la triste realidad pero las que sí que lo lo crean con una proyección de futuro pues aportan a la sociedad un servicio más que no está nada más genial muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta más en twitter creo que no ha habido ninguna ahora si me equivoco coméntame y creo que aquí en el chat ya estamos todos servidos bueno de todas formas mañana colgaremos la evaluación de la clase y la presentación que nos has pasado en el blog en socialvideo.com con lo cual si habéis quedado con alguna pregunta o necesitar aclarar algo lo podría volver a ver o a ver la presentación y bueno pues muchísimas gracias por estar con nosotros por abrirnos un poco más los ojos hacia las bibliotecas móviles y nada indicarte a que sigas participando como alumno y que si necesitas cualquier cosa de nosotras nos vamos a ver donde estamos pues muchas gracias muchas gracias también a los asistentes por venir una noche más en estas horas intempestivas a social video muchas gracias por vuestra confianza y nada nos vemos en dos semanas aquí muchísimas gracias a todos gracias a todos un saludo adiós gracias